La tribuna Prado, gracias, vendrá el centro, gracias, Clavijo, gracias, vendrá el envío desde la punta derecha, va a buscar River, atención, viene el centro, devuelven de cabeza, sacando de los santos, le queda valiente, atención que giro y arranca, nace la contra por la derecha, el Floridense viene para Barcia, no hace un grito de gol, va para Barcia, 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 ¡Gooooool! 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 De Defensor Sporting, golazo del Floridense, golazo de Barcia, que contra Bárbaro de Manuel, señoras y señores, en tres pases, llegó Defensor, cruzó la mitad de la cancha, valiente, era una ráfaga, Barcia era una flecha, y por el medio la pedía también el de Quilmes, iba a la Argentina, Lizari, la pelota la llevó valiente, condujo la contra, tocó hacia la derecha para Barcia, pico entre cuartas de cancha, ganó, pico en velocidad, se fue, por la derecha y escapó, y cuando le salió el arquero, Formento, tiró arriba la pelota violentamente, casi se clavó en el ángulo superior derecho, y a los ocho minutos del primer tiempo, River encuentra, Defensor encuentra el primero, Barcia aparece con una definición espectacular, ahora, Defensor le gana a River en el Saroldi por 1 a 0. Manual del contragolpe perfecto, la salida rápida luego de un córner en contra por parte de Valiente, se lo habíamos anunciado, apostaba en la velocidad de Valiente y de Barcia, con lo que pasa Navarro por el medio, y bueno, allí vino el gol, Barcia con una definición fantástica, exquisita, arriba, nada para hacer el arquero, Formento, gana Defensor el amanecer del partido aquí en el Saroldi. Hábitat, va a ser la vida más fácil. Por arriba va a buscar Pérez, está subiendo de los Santos, no lo toma nadie, a de los Santos lo ve muy libre, ahora lo quiere tomar por un él, y viene el centro, va de los Santos, rebotó, le quedó a Pérez, la busca de los Santos, está en el área por la izquierda, Guillermo de los Santos domina la pelota, la aguanta de los Santos, pide infracción, dice que en el árbitro, la va sacando River, se le va a ir la pelota, no, no se fue, mira la vega, mira la vega, mira como escapó, tocó para García, al medio para Alfonso, el paraguayo para García, García para la vega, para el paraguayo, se metió en el área, nace un grito de gol, pelota al medio, está... Increíble, gol, derriba, derriba, increíble, la pelota que definía Barone, la pelota que definía el delantero, si va afuera. Llegó mal, muy mal, muy apuntoso, increíble, la pelota y subía puro contra el vertical derecho, Rocha que venía corriendo, desesperadamente contra el área, se la llevó por delante, y se la clavó en el palo izquierdo al arquero Dufour, para empatar el partido a los 29 minutos del segundo tiempo, la explosión, el contragolpe fue bárbaro, la definición de Barone era muy mala, pero Rocha se la llevó por delante, y ahora, sí, ahora, empatan 1 a 1, River y Defensor Sporting. Nuevamente la velocidad como protagonista, la vega fue el que salió inyectado prácticamente de su campo, llevando la pelota contra la raya sin que se fuera, una jugada rápida, toca el paraguayo, cuando ingresaba Barone, se lo devoró, prácticamente Rocha en su arco, ante la mala división del darcelero, pero qué le importó, si River empata, y está 1 a 1, y un final dramático que se viene. ¡Hávitar, hacemos la vida más fácil!